Nadie lo fue a buscar Caer la falopa con tus amigos, flaco Dejá un poco el IRL también Sí, sí Dejá los numeritos, dejá los cubritos Dejá los cubritos Vení a tomar un poco de falopa, hermano Un poco, te pido Arrancá, 6 de la tarde, si querés A 6 de IRL hasta las 12 de la noche Hace 6 horas de IRL Y ya una sobredosis total Y después vení a tomar pala con tus amigos, flaco Vení a tomar los tiquiquiquense ¡Gracias!